Hola chicos, vamos a empezar a hacer ejercicio D. Dice, una hipérbola tiene su centro en el punto 0, 0, bien, me da bastante información, y su eje transverso sobre el eje X, o sea que la ecuación que escribe en verde tiene sentido, con el menos en el término con Y. Hacer su ecuación sabiendo que su excentricidad es 1 medio de raíz de 6 y que la curva pasa por 2, 1. Entonces, si nos acordamos, ¿qué ecuación tenía la excentricidad? Era, para este tipo de hipérbola, con el eje transverso o el eje en eje X, E igual a C grande sobre A. Entonces, si yo sé que también C es A cuadrado más B cuadrado, toda raíz cuadrada, entonces voy a poder sacar algo bastante interesante de ese dato. Y además me dicen que la curva pasa por este punto, bueno, ya sabemos, vamos, reemplazando ese punto, vamos a sacar algo bastante interesante. Bueno, yo voy a empezar por usar el dato del centro. El centro es... Dale, con que se corre esto. El centro es 0, 0, o sea que X0 es 0, Y0 es 0. Bueno, sí, reemplazando estos datos en la ecuación original me va a quedar... Eso que tiene ahí. Ahora, usando el dato de la excentricidad, yo sé que la excentricidad me dicen que vale 1 medio raíz de 6, o sea que esto es C grande sobre A, ¿sí? Y reemplazando C me va a quedar que 1 medio sobre 6 también es A cuadrado más B cuadrado. Todo sobre A. ¿Ok? Entonces acá tengo otra ecuación. Y por último me están diciendo que la curva pasa por el 2, 1. Entonces voy a llamar a esto ecuación 1. Y a la reemplazada con el punto lo voy a llamar ecuación 2. Entonces reemplazo 2 para X y 1 para Y. Esta es la ecuación 2. Fíjense que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Va a ser un poco tedioso hacer este reemplazo, pero bueno, así estamos. No son cuentas fáciles, pero no importa. Entonces partiendo la ecuación 1 y haciéndolo un poco más amigable. Escribo al revés y paso a multiplicando. Va a ser A raíz de 6 sobre 2. Paso a la raíz cuadrada como cuadrado. Queda A cuadrado raíz de 6. A cuadrado 6 sobre 4. Entonces fíjense que puedo despejar A cuadrado en términos de B cuadrado. O A raíz de B cuadrado en términos de A cuadrado. A cuadrado. Esto es 2 y esto es 3. Entonces A cuadrado por 3 medios menos A cuadrado. Que es lo mismo que multiplicar por 2 medios. Sí, esto va a ser A cuadrado sobre 2. ¿Sí? Se hace todo un poco más fácil. Entonces voy a decir que... Menos 1 al cuadrado sobre B cuadrado. Se igual a 1 menos 2 al cuadrado sobre A cuadrado. Claramente si paso el menos hacia el otro lado, esto es al revés. ¿No? Esto es menos 1 más toda esta porquería de acá. Pasando el B cuadrado hacia arriba multiplicando. O sea, todo esto dividiendo y B cuadrado multiplicando. Me va a quedar que esto es 1 sobre 2 al cuadrado sobre A cuadrado menos 1. ¿Sí? Voy a aplicar el cuadrado ya, si no tengo que hacer un reino más. Sigo acá abajo. Saco factor de denominador común A cuadrado. Me va a quedar 4 menos A cuadrado. ¿Sí? Y sube el A cuadrado multiplicándose. Porque está dividiendo todo. Arriba. Y me queda eso que tiene ahí. Entonces fíjense que me quedan dos cosas en términos de A cuadrado. ¿Sí? Igualadas a B cuadrado. ¿Tengo espacio acá? Tengo espacio. Acá fueron bondadosos y nos dejaron espacio. Bueno, entonces. Esto vamos a llamar 3 y esto vamos a llamar 4. Entonces con otro color de 3 igualado a 4. Porque son iguales B cuadrado en los dos casos. Voy a tener A cuadrado sobre 2. Igual a A cuadrado sobre 4. Más A cuadrado. A cuadrado con A cuadrado se va. Me quedan 1 y 1. Paso multiplicando. 1 por 4 menos A cuadrado igual a 2 por 1. Ahí se 2. Tengo un par de problemas con algunos números. Ustedes estarán diciendo con todo. Sí. Con todos los números tengo problemas. Bien. Esto va a quedar. Fíjense. Menos 2. Porque es 4. O sea. Hasta con las explicaciones tengo problemas. ¿Sí? A cuadrado. Esto es menos 2. Menos A cuadrado. Pasa el menos hacia el otro lado. Me queda A cuadrado igual a 2. O sea que A es igual a raíz de 2. ¿Sí? Después agarrando y estoy reemplazándola en 4. de A igual a raíz de 2. En 4. Que es la más fácil honga que tengo. Voy a lograr que B cuadrado es igual a... Raíz de 2 al cuadrado. O sea que esto es 2 sobre 2. O sea que 1. O sea que B es igual a 1. Así de fácil. Entonces la ecuación final me va a quedar... ¿Cuál es el centro de la 0, 0? X cuadrado sobre... 2. Menos Y cuadrado sobre 1. Igual a 1. ¿Dije bien? Dije bien. Sí. ¿Ven? Fíjense cómo voy usando la excentricidad. Y los datos disponibles para hallar la ecuación. En el pérbola. Bien. Eso es todo. Fue cortito. Los voy a poner el próximo para seguir resolviendo la guía. ¡Gracias!